La prensa, esa es la paradoja, en aquella época era mucho más libre de lo que es ahora, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Yo tenía mi vida normal, por así decirlo, criaba a los chicos, pasaba por la redacción del diario La Voz del Interior en la avenida Colón, dejaba las notas, conversaba con mis colegas, charlaba un rato, todos preguntándonos qué iba a pasar, cuándo iba a pasar. Era todo una idea de algo inminente. Había mucha gente que tenía miedo dentro de prensa, no había razones para no tenerla, porque haber trabajado también en un diario como el diario Noticias, que era de los Montoneros y todo lo demás, a mí en lo personal, obviamente que no era una cosa que me dejara dormir tranquilo, al punto que, bueno, familiarmente nosotros nos teníamos que mover permanentemente de una casa, ir a otra. No tuve un exilio en el exterior, pero sí tuve un exilio interno. Siempre le damos la contrainformación, como si fuera una corriente, digamos. Me parece, a mi criterio, fue una de las cosas más importantes que hizo la para mí todavía escuelita y afortunadamente facultad. Escuelita es por cariño, no por bonsai o por diminutivo. Y tiene una actualidad terrible justamente porque se publicaban cosas que los medios no publicaban. En esa época en que la prensa no estaba tan hegemonizada como ahora, tan concentrada como ahora, ¿no es cierto? Esto ocurrió con motivo del golpe de Pinochet en Chile. Y se podría decir casi que fue una reacción visceral frente al asunto, aparte de política social y periodística. Estábamos muchas haciendo las primeras armas. Y la escuela empezó en el 72, septiembre del 72. Había como varias secciones. Una era redacción. La otra era chicos radioaficionados que captaban emisoras que no llegaban de otra manera acá. La forma de difusión en el exterior eran panfletitos que difundíamos en las fábricas que todavía había, después en las 90 dejó de haberlas. Un parlante a la calle que difundía noticias y pizarrones que escribíamos. Hubo algunas cosas, como te digo, muy importantes porque la gente se agolpaba para ir a la escuela, la tomamos la escuela, donde está la escuela de lenguas ahora, ¿no? Se agolpaba afuera, fue un fenómeno social muy importante. ¿Qué pasa con la escuela una vez que impoko a la escuela? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con la escuela?